Jaki Bracamontes y Marco Antonio Regil conducirán la Academia. La Academia al parecer no piensa darse por vencida, y planean una nueva temporada. Ahora los principales nombres que se han manejado para ser los nuevos conductores del programa son Jacqueline Bracamontes y Marco Antonio Regil, esto después de que ambos quedarán libres de exclusividad en Televisa, lo que les permite trabajar en cualquier televisora. Hace unos días Bracamontes afirmó que tenía propuestas de trabajo muy interesantes, además de que no sabía que había tantas posibilidades de trabajo, pues se ha dado cuenta que algunas televisoras están interesadas en ella, ya que muchas personas consideran que Bracamontes tiene que aportar a la pantalla. Aunque la voz México, sigue interesada en ella, pues hasta donde se sabía ya está confirmada para la voz, pues aunque ya no esté en Televisa, eso no quita que pueda trabajar en cualquier lugar si llegan a un acuerdo. Pero después salió a relucir, que el programa de la voz no es en vivo, por lo cual sin problemas podría conducir ambos de manera simultánea, lo cual sería bastante extraño, pero ahora que no trabaja con Televisa, no es tan fácil que le prohíban en donde estar, pues ellos ya le quitaron la exclusiva. Por otra parte, en el programa Fórmula Espectacular, y en redes sociales se han estado manejando los nombres de las estrellas que podrían conformar el panel de críticos, los cuales son Natalia Jiménez, Alex Sintec, Arturo López Gavito y Kika Edgar, quien ya forma parte de la televisora de la Jusco en la telenovela Nada Personal. Por otra parte, Marco Antonio Regil estuvo hace unos días en Televisión Azteca para conceder una entrevista en Ventaneando, por lo que se dice aprovechó el momento para firmar un jugoso contrato con la academia. Solo el tiempo confirmará estos rumores. Suscríbete para más videos.